Está en esta esquina, el curí deportivo, y en la otra esquina de las dos avenidas está el Zoom. Acá no había presupuesto para un auditorio grande, pero tenemos acá un Zoom y una obra de artes que funcionaban independientemente como una pequeña galería. Y el cuadrado, que se ve un poquito más arriba, es la biblioteca. Está la administración también, que también tiene acceso directo desde la calle. Y de ahí todo lo demás ya se volvió como área académica, estrictamente escolar. No sé, acceso más restringido, naturalmente tiene que ser. Aquí el planteamiento también te interrumpen mucho a las condiciones medioambientales. Estando tan cerca del mar, y estando en esta condición de costa desértica, habría que ser muy cuidadoso para generar zonas de sombra, como evitar lo mejor posible todos los caballones para evitar el asignamiento deseado. Y por lo que pasa es que se hay demasiado calor o no sofrido en un aula. Los estudiantes que pasan muchas horas ahí simplemente no... Pierden la capacidad de atención y de asimilación de la información cuando salen en una situación de temperatura inapropiada. El planteamiento es un poco eso, hay bastante de concreto, y en chambres de piedra, piedra en el piso. Porque también, ya que es el problema de mantenimiento, hay que pensar en materiales que tienen que durar 40 años, por lo menos, antes de que se pierda el mantenimiento serio. Y están todas estas bandejas escolares en las ventanas, para permitir el rebote de la luz, directa hacia los techos, y que se encaja en la iluminación, sin tanto gasto de iluminación artificial, y que se refleje en un paso. Y todos los techos tienen un sistema como de privadura, que va permitiendo la circulación del aire un poco mejor. En fin, hacia el fondo está en el pabellón de iniciales, que es el mismo sello como iniciales, que es un suelto. Y otra cosa que es importante para nosotros, muchas veces trabajamos con los proyectos asociados con otras oficinas. Y este proyecto lo trabajamos asociado con DesignWorks, el estudio de un amigo de un arquitecto Ulises Marugi, que en el que pudo venir. Y básicamente la oficina de Ulises encargó de este proyecto con relación con nosotros, pero es un proyecto compartido totalmente con DesignWorks. Sí, había una capilla, no lo crean. El colegio tenía una capilla, porque el hospital tenía una capilla, se presentó una capilla en el colegio, y era parte obligatoria de un programa, una capilla. Entonces ahí la idea de Ulises era una reminiscencia a la capilla de... ...de... ...de... ... ...